Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal CryptoFuturo, como estan gente? Hoy les quiero traer las 5 mejores criptomonedas para invertir en este mes de febrero, monedas y tokens que no solo pienso que pueden tener un gran desempeño durante este mes sino que tambien en todo el año 2024, un año donde esperamos ver que tanto el interés de los inversores minoristas como también el interés institucional por este mercado aumente enormemente y haga que los precios de muchos de estos activos lleguen a numeros que quizás nunca antes hayamos visto, asi que dejemos de lado esta introduccion y vayamos directamente con este top 5. TIA Esta es la criptomoneda de Celestia, una blockchain modular que esta diseñada para solucionar los grandes desafios de escalabilidad con los que se enfrentan las cadenas de bloques a dia de hoy. En pantalla estan viendo como opera la blockchain de Celestia y como pueden ver esta cuenta con su propia capa de datos y consenso, pero encima de todo esto tambien se pueden apilar distintas cosas como lo son el Cosmos SDK, otras L2 como Manta Network por ejemplo, que ya la veremos enseguida, Polygon, Arbitrum, el OP Stack, la maquina virtual de Ethereum y un montón de otras cosas mas como incluso nuevas blockchains que vayan siendo creadas. Esto es posible gracias a que como dije antes, esta es una blockchain modular y es por eso tambien que ya estamos viendo un montón de aplicaciones e infraestructuras siendo desplegadas sobre Celestia. Esto le permite a esta blockchain adaptarse con todas las demas cadenas de bloques que cumplen con diferentes propósitos especificos. Volviéndose asi, una blockchain totalmente flexible y versatil, donde tanto los desarrolladores como nosotros como usuarios vamos a poder hacer casi cualquier cosa que queramos. Un ecosistema que la verdad se vuelve cada vez mas interesante, ya que van saliendo nuevas aplicaciones todo el tiempo, siempre hay airdrops nuevos para farmear casi todas las semanas y hay actualmente muchisima actividad dentro de esta red en general. Tia es una moneda que enseñe en mi canal como conseguirla totalmente gratuita a través del airdrop que se lanzó hace muy pocos meses, la pusimos tambien en uno de estos top 5 cuando estaba a tan solo 2 o 3 dolares y ahora mismo se encuentra a casi 17 dolares por moneda, pero igual sigo creyendo que todavía tiene mucho espacio para continuar creciendo durante todo este año 2024. HUP Este es el token de JUPITER, un exchange descentralizado dentro del ecosistema de Solana que esta haciendo muchisimo ruido ahora mismo, ya que recientemente han lanzado su airdrop, otro airdrop del cual avisamos con tiempo en este canal y aunque este no se trate de uno de los DEXs mas grandes de esta red si que tiene todas las funciones necesarias que uno como trader necesita para operar con los tokens de este ecosistema, ya sean swaps ultra rápidos, ordenes limite, un sistema para hacer DCA e ir invirtiendo poco a poco en diversas monedas de este ecosistema, un puente para atraer activos hacia la red de Solana y hasta una parte de perpetuos para todos aquellos que son mas arriesgados y les gusta apalancarse hasta 100x. Por lo que bueno, me parece un proyecto que basicamente ademas de ofrecernos este buen producto, es tambien un token dentro del ecosistema de Solana, un ecosistema que esta en tendencia ahora mismo y del cual se esta hablando muchisimo. Y bien, por ultimo, esta moneda tambien me llama la atencion porque acaba de salir en forma de airdrop como bien les acabo de decir. Y bueno, la mayoria de los que recibieron este airdrop ya estuvieron vendiendo y el precio cayo casi un 70%. Y al menos en mi propia experiencia personal, comprar tokens que se entregaron de forma gratuita a traves de un airdrop y cayeron inmediatamente despues de que todos vendieran siempre me resulto ser una buena estrategia de inversion. Me paso comprando Arbitrum despues de que cayera luego del airdrop, me paso tambien con Celestia, con Optimism y hasta me paso con Bonk. Todas monedas de airdrop que explotaron tiempo despues de su primer caida. Asi que bien, esperemos y veamos si es que con este token sucede lo mismo. Ahora bien, seguro que muchos se estan preguntando donde pueden comprar cualquiera de estas monedas. Y dejenme decirles que uno de los mejores lugares para hacerlo es en Bybit. Un exchange con ya 5 años de experiencia en el mercado, muy reconocido y con mas de 20 millones de usuarios repartidos por todo el mundo. Una plataforma bastante completa donde no solo vas a poder comprar y vender las criptomonedas del video de hoy, sino que tambien tendras a tu disposicion una enorme cantidad de cientos de otros activos para que puedas comerciar. Y bien, tambien cuenta con un monton de otras herramientas utiles como lo son los bots de trading, el trading de derivados, trading con inteligencia artificial, prestamos, ingresos pasivos y muchisimas otras cosas mas. Pero bueno, una de las cosas mas interesantes es que Bybit acaba de lanzar su propia tarjeta cripto, con la cual vas a poder utilizar tus criptomonedas para pagar por distintos productos y servicios en cualquier lugar del mundo donde acepten tarjetas Visa. Una opcion verdaderamente genial para todos nosotros que tenemos criptomonedas y que buscamos una forma rapida y simple de utilizarlas como medio de pago en nuestro dia a dia. Una tarjeta que incluso nos permite ganar un bonus de hasta 25 euros por tan solo pedirla y empezar a darle uso, ya que nos dan un bonus de 10 euros por tan solo aplicar a la solicitud de la tarjeta, 5 euros despues de nuestra primera compra con ella y 10 euros luego de nuestro primer deposito. Tres simples pasos en los que podemos llevarnos este bonus de 25 euros que la verdad esta muy bueno. Incluso despues podemos invitar a nuestros amigos y familiares para que se pidan la tarjeta y asi seguir ganando todavia mas recompensas. Asi que bueno gente si les interesa esto no se olviden de ir al link que les dejo debajo en la descripcion y en un comentario fijado para que puedan pedir su propia tarjeta totalmente gratis y llevarse todos estos beneficios, estoy muy seguro de que los van a saber aprovechar. Manta Network es un ecosistema multimodular para aplicaciones ZK o tambien como se las conocen en español aplicaciones de conocimiento cero. Este ecosistema esta construido a base de dos redes principales. La primera es Manta Pacific, un ecosistema L2 unico en Ethereum destinado para aplicaciones ZK. Pacific crea un entorno escalable y muy economico con tarifas de gas extremadamente bajas para que estas aplicaciones puedan desplegarse ahí de forma muy simple utilizando Solidity, el lenguaje de programacion utilizado por las aplicaciones de Ethereum y que es el mas comun y reconocido de todo el mercado crypto. Y bueno la segunda red es Manta Atlantic, la cual es una cadena ZK de primera capa y es la cadena mas rapida que se encuentra dentro del ecosistema de Polkadot, la cual introduce sistemas de identidad y credenciales para asi poder ser utilizadas dentro de la web 3.0. Y en conjunto estas dos capas ofrecen una experiencia de muy alto nivel tanto para el desarrollo como para la adopcion de aplicaciones web 3 de proxima generacion. Un proyecto que ademas fue creado por un equipo de fundadores con mucha experiencia que vienen de Harvard, el MIT y hasta la fundacion Algorand. Un proyecto que ademas esta siendo respaldado por grandes fondos de inversion como lo son Binance Labs y Polychain Capital, dos de los cuales son unos fondos que tienen una muy gran influencia dentro del mercado de las criptomonedas. Asi que bueno, en resumen gente, este es un proyecto nuevo de ultima tecnologia con un buen equipo y sustento detras y que ademas esta fuertemente relacionado con Celestia, otro proyecto que esta siendo tendencia ahora mismo. Y es justamente por estas razones que creo que al menos vale la pena que le des un vistazo a Manta. ASTAR ASTAR Network es uno de los principales proyectos dentro del ecosistema de Polkadot y es ademas la blockchain japonesa numero uno del mercado. Esta es una plataforma que fusiona la maquina virtual de Ethereum junto con WebAssembly, para asi admitir diversas aplicaciones descentralizadas como lo pueden ser las DeFi, NFTs, videojuegos Play2Earn, DAOs y todo lo que te puedas imaginar. Es una blockchain donde existe muchisima flexibilidad para los desarrolladores, ya que les permite utilizar lenguajes de programacion de la web 3 como tambien lenguajes de la web 2. Incluso es una blockchain altamente interoperable gracias a las capacidades que ofrece el ecosistema de Polkadot, permitiendole comunicarse de manera eficiente con muchas otras blockchains y protocolos de distintas cadenas. Un proyecto con un gran respaldo detras y que no deja de crecer con el pasar del tiempo. Ademas, su token ASTAR, o ASTR como es el ticker, parece estar en una muy buena tendencia alcista, lo que podria indicar que este sea solo el comienzo de la recuperacion de ASTAR y un posible nuevo maximo historico tan pronto como en este año 2024. Sin dudas gente, creo que vale la pena mirar esta criptomoneda. RUN Esta es la criptomoneda de TorChain, uno de los pocos protocolos que nos permite hacer intercambios entre monedas de forma totalmente descentralizada y en cadena entre activos nativos. Por ejemplo, este protocolo de intercambio nos permite cambiar Ethereum nativo, real y sin envolver, por Bitcoin nativo de una forma super facil y rapida, algo que es imposible en otras aplicaciones tradicionales. Un proyecto altamente interoperable que comparte liquidez entre diferentes cadenas de bloques y que ademas funciona de una forma super simple, ya que este exchange cuenta con distintas pools de liquidez que contienen en su interior a su token nativo RUN, el cual tiene que estar siempre emparejado uno a uno con el valor en dolares de los demas activos depositados. Y si por ejemplo lo que nosotros queremos intercambiar es Ethereum por Bitcoin de forma nativa, lo que esta aplicación hace es vender nuestro ETH por el RUN que esta en la pool que se usa para hacer el intercambio e intercambiar ese RUN por el BTC que vamos a recibir. Esto es muy importante ya que hace que este token tenga una utilidad real y que sea la base de todo este ecosistema. Pero hay algo más, cuando estemos en un verdadero bull market y la demanda por estos activos como ETH y BTC aumente notablemente, RUN deberá seguir el aumento de precio de estas otras monedas para que las pools no queden desbalanceadas. Y para eso el protocolo se encarga de aumentar enormemente los rendimientos que se pagan por Stacker RUN en la plataforma, volviendo a este activo mucho más deseable y aumentando así la demanda por el, haciendo que el precio tienda a subir. Así que si todo sale bien y tenemos ese furioso bull market que todos estamos esperando, el precio de RUN debería volar junto con el de Bitcoin y el de todas las otras criptomonedas. Es por eso gente que este token estuvo subiendo tanto ultimamente y es por eso tambien que lo mas probable es que lo siga haciendo a medida que nos adentramos en este proximo mercado alcista. Un token que literalmente tiene que subir de precio para asi que el producto pueda continuar funcionando. Y bueno es el protocolo quien se encarga de hacerlo subir, asi que denle un vistazo y despues me dicen que opinan en la caja de comentarios. Y bueno amigos asi es como damos por finalizado el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue asi por favor no se olviden de dejar un simple me gusta y suscribanse al canal para mas contenido y suscribanse al canal. Muchisimas gracias a todos por haberme escuchado estos minutos, me despido mandandoles un saludo muy pero muy grande y espero verlos pronto en un proximo video, adios, ah y recuerden el futuro es crypto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!